Bueno, pues esta canción se la vamos a dedicar al Benjamín de la familia youtubera, el señor Tetevoy, David. Así que va por David. Lópezete, que nos va a impresionar, anda corriendo y vete para el sofá, su video se parece, auténtico video a mí, que nada desmerece, me gusta a mí. Es toda una actriz de la interpretación, aunque también le gusta cantar cancillos. Ay, que te, que te, que te, y ahí voy, que voy, que voy, que no me quiero perder tu vida hoy. Ay, que te, que te, que te, y ahí voy, que voy, que voy, que te seguiré tus años hoy. Ay, te, te voy. En nuestro Benjamín, en la familia tu verás Que un día llego aquí por primavera Y encontro aquel calor de la buena mitad Y aquí se nos quedó para triunfar Tus vídeos te parecen, auténticos videoclip Que nada despedece, me gusta a mí Que es toda una pista de la interpretación Aunque también le gusta cantar cancillo Ay, tente, 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 y ahí voy, que voy, que voy Que no me quiero perder tu vídeo hoy Ay, tente, 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 y ahí voy, que voy, que voy Ay, tente, 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 y ahí voy, que voy, que voy Que no me quiero perder tu vídeo hoy Ay, tente, 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 y ahí voy, que voy, que voy Ay, que te seguiré, hoy yo soy Ay, tente, tente, y ahí voy Bueno, señor David, pues va por ti Espero que te guste, ya que tiene bastante ritmo la canción Así que, un abrazo, David